Daniel Barrientos de Villa María, animando esta noche de las estrellitas, organizada por la Cooperativa de Energía Eléctrica de las Varillas. Bueno, contanos un poquito, algunos recordes de tu historia conocemos, pero queremos que nos cuentes un poco cómo llegás a esto de la animación y de subirte a un escenario a divertir a la gente. Bueno, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Mirá, jugué al básquet toda mi vida, pero empecé a trabajar con niños. Trabajé siempre con niños hasta llegué a dar natación para bebés. Entonces, bueno, me fui enganchando con ellos. No sabía para nada que dentro de mí había un animador. Y trabajándose en las escuelas, creo que los docentes somos docentes y actores. Y ahí me di un poco cuenta que podía animar. Siempre tuve la duda si era payaso o qué era. Y un día dije, no, soy animador. Y puedo hacer jugar, puedo hacer divertir a la gente. Y bueno, eso hice. ¿Trabajás con chicos de qué edades y en qué instituciones? Ahora solo tengo secundaria y terciario. Pero trabajé en primaria durante 15 años. Desde primer grado, desde jardín. ¿Todos los niveles? Todos los niveles. En mi época era hasta séptimo, ahora es sexto. Claro. ¿Y cómo te sentís acá en las varillas, con toda esta gente, disfrutando de esta noche, con esta noche de estrellitas, con muchos chicos sobre el escenario? Me siento bien. También me parece que la idea es fantástica. Hay un marco que sobrepasa cualquier opinión. Y eso es muy bueno. Que venga la familia, que vengan los chicos, que sea una noche de estrellitas. Así que estoy muy, muy contento de estar acá. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y esperamos tenerte alguna otra vez acá en las varillas, que la gente se mostró muy predispuesta, me parece, a este momento de bailar y de divertirse un poco. Mirá, los niños, 10 puntos. Los grandes, ahí. Pero bueno, no estamos acostumbrados los grandes a este tipo de cosas. Fíjate vos que las chicas subieron, ellas las tengo que felicitar, cuatro chicas subieron conmigo recién a bailar arriba del escenario y no es fácil. Y a la gente no está acostumbrada. Por ahí porque decimos que el juego, el juego es para los niños. Y creo que es una conducta del hombre. Pero aplaudieron, levantaron las manos. Así que bueno, en una de esas la próxima vez, si vengo el año que viene... Está buena la aclaración, claro. Que la gente sepa que también puede permitirse jugar. Claro. La gente trajo su... Es eso lo que dijiste. No tenemos que permitir jugar. Es volver a darnos cuenta que la diversión está en cosas muy simples. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el consejo. Vamos a tratar de tomarlo en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a las varillas.